Música Bueno, Rollito Ciudad, primero que nada agradeciéndole a María José que nos ha dejado de entrar en su casa y un poquito para charlar de todo lo que se está viviendo. Antes que nada, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. María José, ¿cómo se viven estos tiempos? Digo, ¿cómo se viven por ahí por la intensidad que hemos visto cómo se viven? Esa es la palabra justamente, intensidad. Bien, bien, muy contenta con el acercamiento de la gente. Si bien, bueno, yo estoy bastante acostumbrada a tratar diariamente con muchos jóvenes y adolescentes, pero no con tanta gente, que sí me la cruzo eventualmente porque yo ando por todos lados, pero no con esa efusividad y con esa sinceridad con que a veces nos encuentran, nos felicitan, nos solicitan cosas, nos cuentan lo que les está pasando. Uno dice María José, por ahí como para ir entrando en lo que es la entrevista, cómo está compuesta la familia, cómo se vive también, o cómo se acomoda todo esto dentro de la familia, porque ese es otro tema. Sí, no fue fácil al principio porque en realidad lo tomaban como que yo estaba trabajando nuevamente en otro equipo solidario, en el grupo de cultura, de educación, aportando ideas, proyectos, trabajando de manera conjunta. Hasta que, bueno, que fue, como yo digo, el baldazo de agua fría ese fin de semana y todos quedaron como shockeados, porque hasta yo personalmente así lo sentí. Y bueno, para mí es un honor y una gratitud muy grande que Gustavo me haya convocado por la razón de que yo no he estado nunca participando activamente en política. Sí, en otro costado, con otro compromiso social. Entonces yo creo que le tengo que devolver un poquito a Arroyito lo que tanto Arroyito me ha dado. En base a esto que nos explicaba vos de no estar en política, pero sí de alguna manera relacionado con lo que uno dice es el común de la gente, por actividades, por la profesión, no es que uno está ajeno a todas estas cuestiones. ¿Cómo choca de ese conocimiento que uno tiene cotidianamente con lo que uno ya empieza a ver como una realidad más cercana? Es que uno no lo dimensiona a esa realidad tan cercana como vos me decías hasta que no está adentro. Sí, nosotros podemos estar en contacto con la gente, manejar a lo mejor alguna necesidad, pero cuando nos chocamos con un frente en donde las disputas, las cuestiones de destrato hacia algunas personas o miembros de nuestra lista o de otros referentes políticos, yo particularmente con eso no me meto, no soy de llegar al choque. Sí con la realidad de la gente. La gente necesita ser escuchada. Y yo pensé o creí que sí había un montón de frentes que estaban cubiertos, pero no, evidentemente hay un montón de frentes descubiertos. Hay gente que necesita ser escuchada, hay gente que necesita que estemos conteniéndolos, quizás no desde un costado económico, sino de un costado social, de ayuda, de escucha. Eso es lo que me he encontrado en los últimos meses y medio, fuerte, fuerte, fuerte. Y recorriendo las calles de Arroyito hay una realidad que muchos desconocemos. Esa es la triste realidad. María José, uno ve, por ahí digo, tratamos de ver, tratamos de ir conociéndolos también a cada uno de quienes después del 10 de noviembre van a ser nuestros funcionarios. ¿Cómo nace la idea? Porque vos lo dijiste, no sos una persona que está en política, a nosotros si por ahí viene cierto, teníamos alguien que nos pasaba datos, pero ¿cómo, cómo, qué es lo que te atrapa definitivamente para decir, bien, acepto con el compromiso de lo que significa, no? Yo soy una persona que nunca me he quedado quieta en estos últimos 8 o 10 años de estar en constante actividad con la sociedad. He estado en la unión de padres de mis hijos, en el grupo SCAO, en la cooperativa estuve 5 años casi. Después, bueno, hace 3 años que estoy como retirada y yo no puedo quedarme en mi casa esperando o criticando lo que se hace o no se hace. Entonces yo creo que desde mi compromiso con Arroyito, ¿por qué no voy a brindarle lo que yo sea en materia de educación, de cultura, de emprendedores, el tema de las cooperativas de trabajo? Yo creo que este espacio abierto y plural que Gustavo nos convoca es justamente eso, que desde nuestra experiencia y de nuestro compromiso de donde estemos, en nuestro barrio, en nuestro sector, poder brindárselo a la sociedad entera. Anoche, en un encuentro que tuvimos, yo dije que si bien somos todos distintos, vamos a gobernar para todos por igual, porque justamente eso es lo que necesita Arroyito, igualdad, que en muchos sectores sabemos que no está. ¿Qué te ha producido los distintos eventos que han tenido o lugares que se han presentado para explicar, para ponerse en contacto con la gente, para que la gente conozca el proyecto, sepa del proyecto, se compenetre en el proyecto y ver tanta gente? A mí me inyecta muchísima energía, me reactiva, particularmente esta semana y familiarmente tuvimos un acontecimiento inesperado, el día lunes a mi hijo en tres horas le diagnostican que teníamos que operarlo de urgencia y ahí como que me desinfle, pero después los llamados, los mensajes, la presencia de determinadas personas, brindándome su ayuda, gente que me conoce de no más de un año, año y medio, dije no, ¿cómo no me voy a inyectar de energía? Esto es un traspié, de esto vamos a salir, gracias a Dios ya se está recuperando muy bien. Entonces son demostraciones que vos decís, sí, yo tengo que seguir, tengo que seguir por la gente y para la gente y es como te digo, a mí me inyecta energía. Pasar cinco minutos por el local que tenemos ahí en José Abocos, dos minutos que te preguntan, que te paran, María José, mensaje, podés solucionarme esto, mandamos, organizamos. Eso es el contacto con la gente y es lo que te levanta y te hace resurgir. Te voy a volver al plano familiar porque viví una situación, que quedó como una anécdota, viví en el local de Carlitos de Amazonas, donde no tenía la más mínima idea que era tu mamá y estaba con tu señora, realmente no sabía. No. Yo estoy en contacto con Gustavo el día anterior, viene acá justamente, acá mate por medio y me plantea lo que él quería, cómo quería conformar la lista y demás cuestiones y yo tenía que guardar silencio hasta que todo esto se supiera. Claro. Viernes a la noche, mi hija me mandó un mensaje, mami estoy en la casa de la abuela y la abuela me plantea este tema, ¿qué pasa? Ya voy para allá. Así que a las dos juntas les dije que había aceptado, que era un desafío muy grande para mí, ella me manifiesta cómo se había enterado, le digo, bueno, evidentemente es una información que se ha filtrado, porque yo no le dije absolutamente a nadie, son las primeras que se enteran, obviamente Ariel ya sabía, y fue así, medio como que estuvieron choqueadas las dos. Sí, digo, aclaro cómo fue la situación, digo, por una cuestión de que no fue uno que filtró, sino que nosotros llegamos y Carlitos me pregunta, entro yo y Carlitos dice, acá viene alguien que nos va a saber decir, ¿quién es el viceintendente o la viceintendente que eligió como compañera de fórmula, Gustavo Ariel Benedetti? Y me dice, ya sé que a lo mejor no puede dar nombres si es mujer o si es varón. Bueno, es mujer. Entonces Carlitos dijo, vieron esto, y después cuando se hizo la conferencia de prensa, en la presentación del salón, me acuerdo que ya prácticamente la gente se iba yendo al club, a la parte de la sede, a la bocha, y su mamá me lo volvió a encontrar y me dijo, tení usted razón, yo no le había dicho, pero estaba que se había estado hablando de eso. Digo, por ahí, como una cuestión anécdota, bueno, dice, el armatismo que tuvo, sino la cuestión del respeto, para que todas las partes conozcan. Por ahí hay que terminar explicando esto cuando es obvio, ¿no? Hay situaciones donde el grupo debe integrarse en su conjunto y no recibir por otro lado. No, no, pero es verdad, en mi familia no lo sabía, no lo sabía. Y bueno, y fruto de ese encuentro el día viernes, bueno, en la cena que estaba mi otro hijo, ahí también se enteró, pero no lo sabía. ¿Te ha tocado que se ha conocido, que sos la compañera de Fórmula? ¿Ha habido gente que te ha llamado, que te ha dicho cómo poder hacer esto, vos tuviste para felicitar? Sí, de todo, estuvo bastante variada la opinión. O sea, ya fuiste teniendo la... Sí, 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 no te voy a negar, no, esa primera noche no dormí. Pero bueno, después cuando fueron pasando los días, como que yo me fui relajando más, incluso hasta mi grupo más cercano de amigas tampoco sabían. Entonces me dice, ¿te lo tenías guardado? No, no me lo tenías guardado, fue reciente y bueno, y a los dos días se supo. Y aparte por una cuestión de que hay que respetar los tiempos de un grupo, de un equipo de trabajo, que realmente se lo merece. Sí, me encontré con un montón de comentarios de gente asombrada, que desde cuándo estás en la política, desde ahora me digo. Y bueno, vamos a tener justamente toda esta variedad de comentarios, de resquemores, de dimes, de diretes, pero justamente esa es la diversidad de la que yo siempre hablo, que hay que ser muy respetuoso con el pensamiento y las decisiones de las personas. Y sobre todo no subestimar lo que esa persona cree o puede llegar a opinar. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Indudablemente tras reunión del equipo, ¿qué es lo, si me siento Gustavo ha explicado algunas cosas, pero de tu vista, de tu óptica, ¿qué es lo más inmediato? Lo más inmediato creo que tenemos que estar atentos a esta ola de falta de trabajo en nuestra sociedad, que ya dejamos de ser una isla, como lo han dicho un montón de dirigentes, un montón de personas allegadas al núcleo cercano de estas familias. Conozco a muchas familias, sé de la capacidad de trabajo y de la honestidad que tiene esta gente. Y bueno, tenemos que estar atentos a todas estas necesidades. Convención, posibilidades, capacitaciones para futuros emprendimientos personales de esta gente, que como gobierno vamos a tener que estar ahí al pie del cañón para ayudar y para apoyar, seguramente. Indudablemente los cinco candidatos, y esto siempre lo digo porque no quiero que se tome, porque por ahí es como que se empiezan a desabrir las cosas. Indudablemente los cinco candidatos deben tener conformaciones en el equipo de gente que tiene muchas ganas de trabajar, que tiene muchas... Profesionales. Profesionales y que indudablemente tienen mucho para darle en cada una de sus líneas, en cada una de sus listas. Se ha logrado conformar un gran equipo, y esto lo digo yo porque lo veo y porque conozco a la mayoría, y eso es muy importante, ¿no? Digo, por el lado de ustedes. Sí, es justamente la pluralidad del que yo siempre hablo. Y de la inclusión, y sobre todo de la gente de todos los sectores de Rójito. Estamos representados por profesionales, vecinos, docentes, amas de casa, personas que desde el anonimato han estado colaborando incondicional para un montón de gente que nosotros desconocemos. El grupo que nosotros tenemos de mujeres activas es extraordinario, arranca de las seis de la mañana pidiendo cosas, a las nueve ya tenés todo organizado, entregado, y así es. Entonces yo creo que Gustavo ha sido muy inteligente y muy estratega, como siempre se lo digo, en lograr captar a las personas para potenciar todo lo que esa persona interiormente tiene, ya sea en su aspecto profesional como en el humano. Y eso es muy importante. Es como uno dice por ahí, los puntos sobre las ideas. Tal cual, es así, es así, Fernando, tal cual. Por ahí lo planteo desde ese punto de vista. Digo por ahí, te nombraría yo, no sé si tres palabras, sí, tres palabras. En una época de mucha campaña, agresividad, pensar, o coherencia. Creo que la primera, la descarto porque no... No... Ahí está la vista que no... No, no somos, Gareth. Yo creo que hay que pensar y actuar coherentemente. La acción es lo que a nosotros nos... Es el hilo conductor que nosotros tenemos. Y es lo que la gente está esperando, nuestra acción. Porque nos está necesitando. Es muy simple. ¿Cómo... ¿Cómo lo tomás o cómo te llega, digo por ahí en estas instancias, donde los cruces parece ser que por momentos se suavizan, por momentos se van al límite, redes sociales, medios de prensa, operadores, punteros, como de todas las que son... Yo creo que estamos todos como muy en ebullición. Cualquier palabra o hasta algún texto mal interpretado nos lleva a la confrontación. Nosotros no somos partidarios de la confrontación, claro está. Sí del diálogo, pero del diálogo sobre todo manteniendo el respeto por el otro. Perfecto. Tenés ideas diferentes, tenés propuestas diferentes, trabajas de manera diferente, pero eso no va a ser que yo te falte el respeto o que yo no te termine el respeto. Yo creo que por ahí la... Para mí la cuestión es muy fácil. Siempre lo digo, el doma 2, el 4, y va a seguir siendo así. Creo que por ahí... A ver, ¿puedo tratar de explicarte mi proyecto en la medida que sé que tenés a lo mejor otro pensamiento para ver en qué punto nos podemos poner de acuerdo o no? Pero siempre con el debido respeto. Creo que es muy claro. Con el debido respeto y sobre todo entender que sí tenemos proyectos diferentes, pero yo no voy a buscar tu punto débil o el desacierto que tuviste quizás para ahí hacer mi campaña. Me parece que eso no es lícito. Sí, sí. Porque por ahí hasta se vuelven... Casi las... Digo, las pautas, los proyectos, se vuelven muy parecidas, quizás con otros enfoques, quizás con otra forma de resolver. Por ahí creo que los candidatos todos piensan lo mismo, que es el bienestar de la ciudad. Sabemos la necesidad y la caminamos todos los días. Sabemos la necesidad de la ciudad. Más allá de la ciudad de Picasso, más allá de muchas cosas que se hablan entre medio, yo me prefiero quedar con el pensamiento sano de la dirigencia política que lo que se quiere es lo mejor para la ciudad, ¿no? Es que para eso estamos y para eso el pueblo yo creo que nos elige. Para el bienestar de todos. Te dejo la posibilidad para que... Un mensaje para la gente. Para la gente que tenga esperanza, que tenga fe que esto... Estamos acá para mejorar el Arroyito que tantos queremos y yo siempre digo el Arroyito que nos merecemos. Arroyito es una ciudad muy trabajadora, muy pujante, muy honesta. En donde en estos últimos tiempos, tres, cuatro meses, se ha visto golpeada en un montón de sectores. Justamente por la recesión laboral, la crisis económica y social importante que estamos viviendo. Entonces, yo les digo que mantengan la calma y sobre todo que mantengan la fe. Y no se olviden que el otro es exactamente igual a nosotros. Entonces, tenemos que en ese aspecto ser un poquito más humanos y más considerados con lo que piensa, lo que siente y lo que vive la otra persona. María José, lo que nos queda a nosotros es... Primero, vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo, el agradecimiento por recibirnos aquí en tu casa, el mate de por medio. Como uno siempre dice, es una charla para que la gente lo tome y lo entienda de esa manera. Así que, nuevamente, gracias. Y, bueno, siempre nuestro medio a entero de posición de ustedes. Bien, muchísimas gracias a ustedes por ser tan respetuosos, tan considerados y por darnos esta posibilidad de que la gente los escuche.